Uno de los problemas más frecuentes a los que se enfrentan día a día los productores es el agua. Su mal fraccionamiento repercute directamente en la producción, el ecosistema y por ende en la capacidad de acceder a créditos blandos para financiar sus emprendimientos. Es importante resaltar ciertos mitos respecto a cómo se realizan los riegos y el impacto de esto en el ciclo de vida de las plantaciones. Hoy en día entendemos cómo son los años de escasos ciclos de lluvias y nos ponemos en el lugar de una de las fuentes más grandes de ingresos de nuestro país. Por eso creamos Botánica, a partir de la captura masiva de datos que pasaron por un proceso de aprendizaje automatizado que dio lugar a nuestro modelo predictivo. En los que se logró hasta un 50% más de productividad en años de crisis hídrica y un 25% más en un año de régimen regular de lluvias. Pero, ¿cómo lo logramos? Descubrimos que solamente un tercio del tiempo total de cosecha de la soja es el tiempo crítico en donde debemos gestionar de forma efectiva el suministro de agua a las parcelas. Con estos datos derribamos dos mitos recurrentes. Dos años buenos, un año malo. Si llueve mucho, tendremos buena cosecha. Nuestro segundo aporte es a través de una plataforma tecnológica que detecta los puntos más vulnerables de distribución hídrica dentro de una extensión de tierra. Esto permite detectar de forma inmediata cuáles son los puntos exactos en donde se debe aplicar el riego y al mismo tiempo ahorrar significativamente el uso del agua. Todo es gestionado a través de una app hecha de forma amigable para los productores y sus colaboradores que al mismo tiempo es monitoreada en tiempo real desde nuestras instalaciones. Con esto logramos un doble impacto. Por una parte, garantizamos la productividad del campo y además reducimos el riesgo asociado a la producción, facilitando el acceso a mejores tasas de créditos bancarios, mejores ciclos de pago a proveedores de insumos y mejores coberturas de seguros con empresas asociadas. Es una herramienta para pelear precios porque el productor tiene que saber cuál es el volumen que va a manejar y eso va desde pequeños, medianos, grandes. Todos sabemos eso, si uno tiene un presupuesto mal ajustado, el mes se te descontrola. No es tanto un dato que los técnicos van a utilizar a campo, no. La gerencia va a usar este dato para poder tomar las decisiones que van a ir desde arriba y van a, por así decirlo, navegar hacia abajo con todos los presupuestos que se van a aprobar o se van a ajustar, ¿verdad? ¿Cuánto crees que es la inversión necesaria? Cuidar de nuestros recursos naturales debe ser parte de nuestro estilo de vida. Por eso te invitamos a descubrir una nueva experiencia en producción, una perspectiva del mundo del negocio agrario que mejorará exponencialmente las utilidades de tu emprendimiento. ¿Te interesa? ¿Quieres conocer más? Contactanos a contacto arroba botanica punto com punto py o al 0982 199 119.